Hagamos un trato, si te reís, te gusta, sufrís y este video te genera alguna sensación extra Suscribite, dale like y compartilo con algún amigo futchampionero ¡Comencemos! Así arrancábamos contra este primer equipazo Un jugador que mínimo metía oro en futchampion y empezábamos a perdonarle la vida Primero con el coreano, después con Fernandinho Pero Kanté, antes de que termine el partido, saca la tercer pierna y la clava en el ángulo Segundo equipo, ya icono Lo teníamos ahí a Francisquito, Kikito Y miren como empezábamos, pimba adentro Pero miren acá, le dimos jugada, buen pase El Kun se la pica al arquero ante la salida Y empatábamos lo que era uno a uno El rival, también ahí avisó Y se venía el penal Te liquido, te liquido HDP, como voy a errar un penal en futchampion Si, lo erré chicos, lo erré, me quería morir Pero se iba a venir una hermosa jugada, el Kun venía caliente Tiempo extra, prórroga y Kunkazo Con Kazo cruzado y se venía el 2 a 0 Lindo equipo este, ¿no? Así parece, así parecía Pero en el minuto 81 el Kun liquida el partido Pone el 2 a 0 Y lo vamos a festejar a la cámara Y nos encontramos con esta sorpresa Ya teníamos 3 de 3 y queríamos el cuarto Pude desbordar por la banda y al Perón Kane Hay pocas situaciones de gol que se le escapan Y convierte goles Como me hubiese gustado estar ahí querido Perón Y abrazarte y hasta darte un pequito Linda jugada de Luquitas Otra vez dueño y amo de la banda El Kun no perdona Teníamos el 4 de 4 Y los pantalones se nos empezaban a caer La presión era enorme El 5 a 0 No se nos podía escapar Iba a ser nuestro mejor comienzo Primer jugada Sonaldo se escapa por la banda Sonaldazo junto al palo Y teníamos el 1 a 0 parcial El partido 1 a 1 El toqueteo modo on 2 a 1 del Kun Minuto 19 Minuto 24 Metimos el 3 a 1 Y en el minuto 60 Nuestro capitán dice Tomá Quiero el 5 a 1 Acá estaba el quinto partido chicos El rival abandonaba Y yo ya estaba desnudo Y no lo podía No me enfoque Que estoy en bolas boludo Vamos a calmarnos un poquito chicos Sexto partido Dedos calientes Motivación a mil Confianza plena Pero Enfrenté a una de las mejores cartas del juego Este Hazard Un rival muy parejo Primer derrota Baile completamente ridículo de Hazard Y sumé la primer derrota El siguiente partido El séptimo partido del FUT Champions Enfrenté una plantilla brillante Los Neymar No se en que momento de la vida los regalaron Pero a mi todavía no me lo dieron Arrancamos el partido Con un frentazo hermoso de Bailey Poníamos el 1 a 0 Y con un lindo amague dentro del área El cuncito querido que la rompía a lo largo del FUT Champions Metía el 2 a 0 Y finalmente fue un 3 a 0 Donde el rival abandonó Siguiente partido También ganamos 3 a 0 Me sentía el ninja argentino Me sentía el ninja como escuchaste recién Pero la empecé a mamar fuerte Llegaba el turno de enfrentar esta plantilla Y verlo a Ben Yedder ahí Es sinónimo de peligro Y como lo supuse Me la mandó a guardar en el 2 a 0 Y miren este gol de Casemiro Quien se llevó puesto A todo el que se le puso adelante Me desparramó en el área Y la mamé 3 a 0 Chicos Odio este festejo Con todo mi corazón El siguiente partido También plantilla del carajo Y la volvimos a mamar Un partido que sinceramente Merecí ganar Siguiente partido Una plantilla discreta Venía ganando 1 a 0 Y el rival se calentó Cuando me hizo penal Y abandonó Estábamos 8 a 3 Tocaba enfrentar este equipo Un verdadero equipazo Con el bicho ahí arriba E íbamos a empezar 1 a 0 abajo Con un tremendo zapatazo A colocar de Hamsik De afuera del área Pero esto no iba a terminar así Porque luego de empatar Fíjense que linda jugada colectivo hago El coreano Zonaldo de Champions Que poco erra Nos ponemos 2 a 1 en ventaja Y con el 3 a 1 ya adentro Se iba a venir el cuartirolo Hermosa jugada Mucha paciencia Calma Buscando siempre al mejor posicionado Y nuestro compañero Íbamos a hacer este verdadero golazo Con Hazard Hazard jugador del mes Último partido Y una despedida Que me duele el corazón Eden Pronto nos volveremos A ver Te lo prometo Aparentemente la despedida de Hazard Pegó fuerte en mis manos Y en mi cabeza Y con un partido Que iba dominando Y ganando 2 a 1 Me mando este moco Chicos Me mando este moco El rival me desparrama Dentro del área Y Rodrigo Me empata un partido Que era parejo El 3 a 2 No tardó en llegar Rodrigo volvió a convertirlo Y me metió a este festejo Que odio Más que los anteriores Y así fue Como sumé Una nueva derrota Pero lo importante Es revertir momentos adversos Y enfrentábamos Esta muy linda plantilla Y rápido nos poníamos Ya 2 a 0 arriba Y con esta grandísima jugada Poníamos el 3 a 0 Lo que iba a sentenciar el partido Iba a obligar al rival A sentir que no iba a poder Con este partido Y tiró del cable Así fue como aprendimos Twitch Salimos a cancha Con más de 300 y pico de personas Viendo el directo Y jugamos 4 partidos De los cuales 2 ganamos Y 2 lamentablemente perdimos Grandes rivales Partidos muy parejos Y falta de cabeza Y de manos Pero lo peor Estaba por venir Así arrancamos el domingo Con un 3 a 0 Abajo Con un rival Que la verdad Jugaba bien Pero las metió Absolutamente todas Y la mamé Como nunca El 2 a 7 Era real Y teníamos que salir A cancha Entre este equipo Ya empezaba a haber equipazos Y no solamente equipazos Empezaba a ser boludeces Los dedos me temblaban Generaba pases erróneos Esos pases Mal pifiados De mi parte Generaban en goles Y la calidad De los jugadores Que uno enfrentaba Empezaba a marcar la diferencia Y me empecé A perder La cabeza literal Un corner Gol de Varane Suárez Eriksen Ramos Neymar Mbappé Eran jugadores Que no paraban De aparecer Y mi equipo Era muchísimo Más humilde Y laburador Que todos estos equipos Fíjense Minuto 80 y pico Logro empatar Un partido Muy complicado Contra un rival Parejo Pero que la diferencia De jugadores Lo hacía Y le facilitaba Muchísimo más Las situaciones De goles Y lograba Empatar el partido Pero miren Lo que va a suceder Acá El rival Saca Empieza a dar pases Pin Pum Pan Un rival Que juega muy bien Pero miren Lo que hace Suárez Ni la toca Me rompe el arco Me rompe el arco Chicos Y estábamos 12-9 Más pay to win Que nunca FIFA Una nueva derrota Para casa Miren lo que son Las estadísticas Juro no mentir Era momento De cortar Era momento De oxigenar La cabeza Miren Lo que hago Acá Como no querés Que me caliente Por el amor De Dios Tengo todo El tiempo Del mundo De darme cuenta Que no tengo Que hacer eso Y lo hago Puedo ser tan Boludo ¿Quién te conoce Suso? Si te cruzo Por la calle Suso No te piden Menos autógrafos Que a mí Suso Miren lo que me hace Suso Me metí Hasta mi mamá Por favor Era el 12-10 No me enfoquen más Estaba bastante caliente Pero por mi salud mental Tomé un recreo El recreo Me hizo Razonar Un poquito Mejor Aunque el FUTCHAMPION Ya estaba Moralmente Perdido Pero como siempre Pasa en la vida Iba a aprender De estas lecciones Íbamos a tomarlo Como un aprendizaje Y que sirva Para futuro Jugamos contra Un gran equipo Como vieron Y con pelota al piso Y dominada Intentamos jugar Siempre a base De toque Y de esa forma Tratar de asegurar Los goles En el 4-1 El rival Clavó pausa Y abandonó Sumábamos Nuestra victoria Número 13 Y estábamos Nada más y nada menos Que a uno Del objetivo De oro 3 Aún así Este partido Frente a un gran equipo Como vieron Lo logré empatar En el minuto 85 Con una linda jugada Colectiva Pero mágicamente Cuando el rival Saca la desesperación Por el Kick-off Comienza a apoderarse De mi cabeza De mis manos De mi ojete Y de mi alma Y nunca pude evitar Lo que sabía Que iba a ser Con una gran jugada Pero fue gol Y derrota 3-2 Moralmente Muerto en tiempo extra El 13-11 Era real Y salíamos A cancha Arrancamos así Ya la calentura Estaba por demás En mi cabeza Y se iban a ir Todos los jugadores Terminados De FUT Champions El Kun Agüero Logra un empate Parcial Pero iba a durar Muy poco Porque desesperado Como siempre Por la victoria Número 14 Que era un oro 3 Vuelvo A cometer errores No jugar inteligente Y a fumarme Una derrota La victoria 14 Tardo o temprano Iba a llegar Y teníamos que enfrentar A este equipo Que probablemente Era igual O más desesperado Que yo Porque jugando Con la pelota al piso Pudimos sacar diferencia Y Lucas Figura de la última parte De la FUT Champions Nos ponía en ventaja Al minuto 22 Y al minuto 44 Una gran jugada Recuperamos la pelota Con Zonaldo De Champions Y pusimos El 2 a 0 El rival Probablemente Igual de caliente Que yo Como digo Puso pausa Y abandonó De esta forma Logramos La victoria Número 14 Con 5 partidos restantes Pero estaba caliente Muy caliente Muy decepcionado No tenía ganas De seguir jugando Porque tenía mil reproches Y quise vender Todo el fucking equipo ¿Por qué? Porque con el bajón De Black Friday Espero armarme Un Dream Team E ir en busca Del primer objetivo Que es un Oro 1 Obviamente El Oro 2 No lo vamos A despreciar Pero jugando A otra cosa Y habiendo aprendido De esta lección De mi segundo FUT Champions Amigos Espero que les haya gustado El video Lo disfruté mucho El fin de semana Me enojé mucho Pero este resumen De FUT Champions Lo quise hacer Completamente diferente Espero que les guste Y espero que la hayan Pasado lindo Ya saben Like Suscribirse A morir Y también Síganme en Twitch Que cada vez Somos más ¡Gracias!